Gracias. 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 Gracias a todos. Seguimos con bien. Y así queremos seguir. Como reinicio de las actividades del colectivo, tenemos como nuestra primera invitada especial a la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas. Bienvenida y buenos días, presidenta. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que ya se van a empezar a reunir. Muy bonito el espacio. Gracias. Pues todo el mundo estaba deseoso de regresar. Ya estamos aquí. Como vean, estamos un poco separaditos, pero todos nos vamos a escuchar muy bien. Vamos a transmitir en vivo. Estamos en este momento en vivo y más tarde en las redes sociales, como estamos en este momento. Para empezar, presidenta, ya sabe la mecánica, ya ha estado con nosotros. Sí. Seguimos en la misma tónica. Vamos a continuarla nada más. Pero si usted quiere en este momento poner un tema en la mesa, con todo gusto lo vemos y luego lo retroalimentamos. Bueno. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Pues yo quisiera aprovechar el espacio para hablar de los retos que tenemos en el tema de seguridad pública. a mí me parece que es muy conveniente aprovechar el espacio porque finalmente es uno de los temas que sigue siendo el número uno en la preocupación de todos los ciudadanos de Hermosillo. platicarles cómo hemos venido trabajando y cómo creo yo que debemos de seguir trabajando, pero también los retos que tenemos frente a nosotros. Estamos a unos días de tomarle protesta al nuevo comité o a la nueva integración del Comité de Seguridad Público de Participación Ciudadana y Seguridad Pública. Una de las preguntas que me hacían algunas personas es qué esperábamos de ese comité y la respuesta fue pues que se pongan a trabajar porque finalmente este Comité de Participación Ciudadana y Seguridad Pública se creó desde hace muchos años, pero sí es muy complicado que un grupo de personas y de ciudadanos sin recibir sueldo dejen de atender sus empresas, sus negocios, sus preocupaciones diarias y que realmente se metan a trabajar de tiempo completo. Porque es importante para la ciudad tener un comité ciudadano de seguridad pública muy participativo porque justamente solamente este comité es quien podría tener esa voz para poder trabajar y poder convocar a la ciudadanía a un esfuerzo en el cual podamos juntos hacernos responsables de situaciones que no son nuevas, pero que siguen siendo un gran tema y un gran reto, como lo que vimos el día de ayer en el video donde supuestamente hay un oficial donde hay una persona que está relatando que a esa persona le están pidiendo una mordida. Y la reflexión aquí debe ser cómo rompemos con estos vicios que se han generado durante muchísimo tiempo porque tan responsable es el oficial como tan responsable es el ciudadano que se presta. Entonces, cuando nosotros hablamos del fortalecimiento de la justicia cívica, que hace algunas semanas atrás en Cabildo se aprueba esta reforma en el bando de policía o en gobierno, lo que nosotros estamos buscando es justamente darle al ciudadano la oportunidad de que en el momento en que llegue a tener una falta administrativa o se le tenga que presentar frente a un juez, exista un procedimiento transparente en el cual el juez calificador, en este caso el juez cívico, tiene que tener otro escenario y otras condiciones para poder resolver. En principio todo el proceso es grabado, es un proceso público, las partes tienen que presentarse y entonces el juez con el dicho del elemento y el dicho del ciudadano o con los dos ciudadanos, porque tenemos muchos problemas vecinales en la ciudad, de hecho es una de las ciudades con más problemas vecinales según algunos estudios que se han hecho. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar y en el día a día, más allá de los servicios públicos que con mucho gusto, si ustedes tienen alguna pregunta ahorita la abordamos, lo que a mí me parece es que es muy importante explicarle a la gente y invitar y convocar a la ciudadanía a que rompamos esta inercia de la no denuncia, porque la gente no se atreve a denunciar, es muy común que en los barrios la gente te diga y te explique situaciones y cuando tú les preguntas, hicieron el reporte del 911, la gente te dice no, porque de todas maneras no pasa nada, porque de todas maneras nunca vienen. Y lo que sucede es que el esfuerzo institucional que se está haciendo de coordinación con el C5 es la única oportunidad que tenemos y que tiene la corporación organizada para poder hacer despliegues y tener una mejor presencia. Entonces, me parece que en el tema de seguridad pública ya una ciudad como esta, con más de casi o un millón de habitantes ya, pues tenemos que enfrentar retos muy importantes. El juez cívico, tienen que ser varios jueces cívicos. En Estados Unidos, si tú tienes una multa, recibes el ticket que le llaman, tú tienes una cita con el juez y si no te presentas con el juez, pues entonces puede incluso llegar a que haya cárcel. Entonces, hay una cultura diferente de la justicia cívica. El problema de la basura, por ejemplo. Hay muchísima gente que tira basura, que es cotidiano, que ya es normal. Los vecinos se identifican a los que van y tiran la basura. ¿Por qué? Porque no sacan el bote antes de que vaya a pasar el camión. Entonces queman la basura o la tiran. También, frente a una justicia cívica fortalecida, puedes ir enfrentando estos retos. La música alto volumen. Si algo tiene molesta a la comunidad, son las llamadas y esas sí suceden al 911 por la música alto volumen. Si a una persona se le llama a que se presente ante el juez porque tiene este comportamiento, pues evidentemente no va a ser lo mismo que llegues y le entregues simplemente de una multa, sino que ya con un citatorio. Entonces, aquí también la llamada es a legislar en el tema de justicia cívica. Tienen también los legisladores que tener mayor preocupación. Y aquí regreso al tema inicial. ¿Qué sucede con la Comisión de Honor y Justicia? La Comisión de Honor y Justicia tiene todo un procedimiento para hacer una investigación sobre el comportamiento de los elementos de la policía municipal. Pero ese procedimiento debería de ser legislado para que en todo el estado de Sonora exista el procedimiento puntual que inicia con la denuncia de un ciudadano, que puede ser un video, que puede ser una denuncia expresa, y entonces que se pongan todos los plazos. Nosotros en el tiempo que llevamos aquí se han despedido a través de procesos ante la Comisión de Honor y Justicia a 15 elementos de la policía municipal. Y creo que evidentemente aquí vamos a entrar a una discusión porque hay muchos que dicen no vamos a resolver nada si le subimos el sueldo. Y luego, por otro lado, hay quienes aseguran que si no mejoramos sus condiciones laborales, pues entonces no podemos estar esperando un comportamiento distinto. La mayoría de los policías municipales ganan 13 mil 500 pesos al mes, que son los policías terceros. Tenemos 608 policías terceros. Y nosotros tenemos la obligación que plantearle estos temas al Comité de Participación Ciudadana, porque entonces tendríamos que pensar, y ya lo hemos expuesto en algunas ocasiones, así como existe el patronato de bomberos, pues tendría que haber un patronato también de la corporación y de la policía municipal que pudiera generar a través de algunos ingresos preestablecidos un ingreso para mejorar sus condiciones. ¿Qué hicimos hace dos semanas en la sesión de Cabildo? Reformamos y especificamos que el 40% de todos los ingresos de las multas de tránsito, este recurso se tiene que dispersar dispersar en todos los policías que están en áreas operativas. Al día de hoy estamos casi llegando a los 11 millones de pesos. Eso significa al día de hoy el 40% de este año, que por ley se suponía se tenía que estar destinando a capacitación a la policía, etcétera, etcétera. En la práctica lo que pasaba es que ese recurso llegaba, se metía a la licuadora y nunca se repartía. En esta ocasión no solamente se va a repartir, sino que lo modificamos para que fuera un estímulo económico para la policía, para los operativos, no para los administrativos, para los que andan en calle. Entonces, estamos nosotros calculando que pudiera ser un ingreso de alrededor de 15 mil pesos lo que estarían recibiendo los policías de tránsito y preventiva que están en áreas operativas y que provienen de este 40%. Hay muchas visiones, hay unos que dicen, pues esto va a incitar a que haya más multas y por otro lado hay otros que dicen, al contrario, lo que van a hacer los policías es que van a poner las multas en el ánimo de que sí, el ciudadano pague sus infracciones y que de ese recurso se reparta por una vía institucional y legal a la corporación como un estímulo. Entonces, finalmente, ¿cómo vamos a lograr terminar? Yo ayer leía los comentarios de la gente en redes, en donde decían, pues es que el señor también se prestó. El señor lo que tiene es, evidentemente, pues una oportunidad, que es la oportunidad que tienen muchos ciudadanos. Cuando tú das una mordida, lo que tú haces es evitar presentarte a la comandancia. Entonces, este acto de corrupción que es de ir y vuelta, lo que sucede es que al ciudadano le da la oportunidad de seguir su camino, de no detenerse, sucede con la persona que está manejando alcoholizada, sucede con la persona que le están inflexionando porque se pasó un alto. La desgracia es que que si no logramos que todos los ciudadanos se suban al barco del combate a la corrupción, si no logramos que todos los ciudadanos tengan la aspiración de poner su granito de arena y poder mejorar las condiciones de la corporación, no nos vamos a tener que seguir sorprendiendo ni molestando cuando estas cosas sucedan. Porque para que exista una mordida, tiene que haber dos interesados. El policía que se presta y el ciudadano que también es copartícipe de esto. No podemos nosotros como autoridad quedarnos simplemente sorprendidos, tenemos que actuar. Hay cuatro policías que están ya en proceso para entrar en la siguiente reunión del comité de honor y justicia donde se tiene que abrir una investigación y lamentablemente aquí tenemos que hacer otra reflexión. Yo lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. ¿A qué aspiramos si tenemos policías que terminan la preparatoria, van y hacen un curso de seis meses y ya son policías? Bueno, ni un técnico en refrigeración se prepara en seis meses. Entonces, necesitamos nosotros también tomar conciencia de que estamos frente a un procedimiento de capacitación insuficiente. Y esto es algo que le compete al Estado y también a la Federación, porque necesitamos tener mejores academias de policías. Tiene que haber mejor capacitación. Nosotros al día de hoy hemos seguido insistiendo y convocando a los elementos a que estudien. Hay bastantes elementos que están estudiando la universidad y que nosotros les estamos pagando la colegiatura. La mejor policía municipal tendrá que ser una policía municipal capacitada, estudiada, porque no podemos pretender que una persona que solamente estudió hasta preparatoria y después hizo un curso de seis meses va a tener las habilidades suficientes para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos, sujetos a mucha presión, a mucha violencia, a mucha agresión, porque también hay que decirlo, son sujetos todos los días a estar enfrentando a ciudadanos que tampoco tienen un buen trato y una buena reacción frente a la autoridad. Entonces, yo sigo insistiendo en que si nosotros no nos ponemos la meta como sociedad de tener una policía municipal más capacitada, entonces vamos a tener que seguir combatiendo estos ejemplos como el del día de ayer, que lo vimos a todas luces, y donde lamentablemente ni la presidenta municipal los puede correr y hay un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia que no termina de ser claro, no hay una ley y un procedimiento legislativo y legal que para todos los municipios del Estado y del país sea uniforme para poder despedir a un policía. El simple hecho de que los policías no puedan acreditar su examen de control y confianza debería de ser suficiente para que ya no pudieran seguir en la corporación. Tener médicos contratados en un hospital que estén impedidos a llevar a cabo cirugías, ¿qué caso tiene tenerlos contratados? Nosotros tenemos policías contratados que hoy no pueden portar arma porque no pasaron el examen de control y confianza. Y hago énfasis en este tema porque no hay que esconder nuestros problemas, hay que evidenciarlos, es un tema que tiene y que urge la colaboración de absolutamente todos, académicos, ciudadanos, vecinos, autoridades, diputados, legisladores de todos los niveles y aquí es en donde todos tenemos que hacer la gran reflexión de qué estamos haciendo. El municipio lo que ha estado haciendo es no solapar, no ser parte, no ocultar todas y cada una de las denuncias que a mí me llegan a mi teléfono que se están reportando directamente al 911 están siendo atendidas. Entonces el llamado debe ser pues a seguir luchando todos juntos. Hasta aquí mi participación para dejarles a ustedes el espacio para... El examen de control y confianza son aproximadamente casi 60 que no han pasado, pero no lo han pasado desde hace años y siguen ahí en la corporación. ¿A los 11, 15 millones es mensual o al año...? Anual. Anual. Sin lugar a dudas, los grandes temas no nomás del municipio y el estado y la federación es la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Creo que siempre se va a batallar, pero hay que meterle ganas en el asunto. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Por favor, vamos a cuidar el orden. Una pregunta por compañero. Por favor, respetemos el tiempo. Adelante, Ramón Oleo Caño, del seminario de Ciudad. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenida. Sí, gracias. Pasaríamos un poco de lo que ya se anunció. ¿Qué es lo que va a pasar con Serida López en este tiempo de buscar algún puesto religioso? Anoto las preguntas y al final les respondo. No, rápidamente. Ah, una y una. Bueno, yo se los he venido comentando desde hace algunos meses. Evidentemente es muy probable que pudiéramos irnos por la reelección. Esto sí y solo sí, en principio en Morena se permite que esto suceda porque en los estatutos hoy por hoy está prohibida la reelección. Después hubo una declaración de Alfonso Ramírez Cuellar donde dijo que quienes estuvieran bien evaluados podían participar. Eso es, digamos, el primer candado institucional. Lo segundo es que haya posibilidades de que la gente nos pueda apoyar y también en ese sentido, yo te lo digo con toda claridad, yo no voy a ir a perder. Entonces, si en diciembre, que es la fecha que yo decidí, después de hacer un estudio en donde yo pueda tomar el pulso y la opinión ciudadana, si ahí vemos que no hay condiciones, evidentemente que venga quien desee participar. Y yo ahí lo que haría es terminar mi periodo y concluir y después Dios dirá. Pero la única razón por la que yo pues tendría que pedir licencia sería si me voy a un proceso de reelección y no porque la ley me obligue a pedir licencia, porque ya hay jurisprudencia, sino porque en Hermosillo, como nunca se ha vivido un proceso así, pues no quisiera ser la primera que deje un mal sabor de boca en un proceso así. Lo tendría que vivir como un ejemplo a seguir para futuras generaciones y yo creo que lo más sano sería pedir licencia. Pero de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas. Hoy, afortunadamente, hay una muy buena aprobación por parte de la ciudadanía que nos pudiera poner en condiciones de decidir que sí podemos aspirar a la reelección, pero vamos a ser muy disciplinados y vamos a esperar a que llegue mediados de diciembre para hacer el levantamiento y si en ese levantamiento hay condiciones para poder salir, competir y ganar nuevamente, pues sí, sí sería el proyecto creo que sería el más natural y el más positivo para mi carrera. Gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias, Aragón. Humberto Armas Coronelas, mejor conocido como El Mago y Radiólogo. Adelante, Mago. Muchas gracias. Bienvenida, presidenta. ¿Qué sigue para Bahía de Quino? Ya tienen agua, tienen drenaje, poblado Miguel Alemán también. Antes de que termine su periodo, que falta un año, ¿qué es lo que más le preocupa de esos dos pueblos, poblado Miguel Alemán y de Bahía de Quino? Bueno, en Quino el drenaje es un proyecto que va a llevar varios meses. Entonces, pues obviamente el ideal para nosotros es ver la posibilidad de que antes de terminar pudiéramos ver concretado ya todo el servicio de drenaje. En Quino tenemos un problema porque hay varios asentamientos que son irregulares, donde viven muchas familias. Uno de los pendientes que tenemos es, pues obviamente regularizar esos predios, darle la oportunidad a la gente que tenga sus escrituras, porque aún y con el pozo nuevo no tenemos nosotros la posibilidad de introducir todos los servicios públicos. La gente está agarrando agua porque está conectada de manera irregular, tiene luz porque tiene diablitos. Entonces, al final una de las grandes deudas que tenemos con Bahía de Quino es que nunca se ha tenido la preocupación de regularizar y de darle la oportunidad a muchísimas familias. Hay barrios en Quino donde hay mucho niño. Es una constante porque no en todas las invasiones te encuentras muchos niños. Por ejemplo, en las Tres Reinas pues ya hay incluso nietos, ¿verdad? Tienen décadas. Aquí en Quino hay una generación de muchos niños. Entonces, tenemos que lograr esta regularización. Mejor agua, mejor drenaje, pavimentación. Esa sería una de las grandes deudas con Quino y también con el poblado Miguel Alemán. Nada más que en el poblado Miguel Alemán, ya el año pasado hicimos una inversión muy grande en el colector. Ahora vamos por la planta tratadora. Casi el 40% del país, que es el recurso federal que nos envían, se va a ir a la planta tratadora del poblado porque los niños andan brincando en las aguas negras. Es un cochinero. Entonces, la mejor inversión que podíamos hacer nosotros era lograr tener ya la planta tratadora y poder seguir metiendo el drenaje. Pero también en el poblado hay muchos asentamientos ejidales, que también el Triunfito, por ejemplo. Hay más de 100 familias ahí que también estamos en un proceso de regularización. Yo creo que el tema, por ejemplo, del poblado Miguel Alemán. El poblado Miguel Alemán y Quino requieren que se dobleteen todos los servicios públicos. Todos. Tú tienes que tener tu estación allá de bomberos, tu estación de recolección de basura, tu estación de alumbrado público. Es un pequeño municipio dentro de otro gran municipio. Entonces, las exigencias de los servicios públicos que tiene el poblado Miguel Alemán y Quino son demasiadas. Y tenemos que nosotros tener esa visión de seguir invirtiendo. Maquinaria que no vaya prestada de Hermosillo a Quino y al poblado. Maquinaria que esté allá y que allá se quede. Porque en ese ir y venir con la retroexcavadora, con los dompes, con los minimontacargas. Yo creo que la deuda histórica que ha tenido esta comunidad, nosotros la estamos atendiendo. Mejor calidad de agua, que de hecho tiene mejor calidad de agua ahorita en Quino que aquí. Ya se hicieron las pruebas. Drenaje, más pavimentación. Y en el poblado Miguel Alemán igual. La administración pasada y la antepasada juntas no le han invertido lo que hoy nosotros le hemos invertido al poblado Miguel Alemán y a Bahía de Quino. Es una deuda histórica y lo mismo sucede con el área rural, en donde también la Victoria, el Tazajal, San Bartolo, la Mesa del Seri. Y toda esta zona también necesita drenaje. Y ahí ya empezamos con Zamora y tenemos el próximo año contemplada otra inversión para seguir apostándole. Empezamos el próximo mes con la exploración de unos pozos para mejorar la presión del agua de algunas de las comunidades rurales. Entonces, ya no se puede hablar del área rural como si fuera algo muy lejano. Estamos ya conurbados con todo el área de San Pedro. Ya somos parte de... Ha estado unos metros residenciales que antes no se podían imaginar. Ya no hay una separación del área rural. Estamos ya conurbados. Entonces, los servicios públicos pues tienen que continuar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mauricio Rodríguez. Gracias, señor presidente. Adelante, con agenda pública. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenida, presidente. Un honor tenerla por aquí. Obviamente e indudable que en la búsqueda de esa reelección hay que justificar trabajo ante los ciudadanos, ante quienes se deben como funcionarios públicos. Y se le ha mencionado con amplias posibilidades a usted. Entonces, en esas posibilidades para reelegirse. En ese sentido, ¿cuáles serán los puntos centrales en los que se abocará el gobierno durante el último año? ¿Y cuáles rezagos pendientes debatir y a los cuales le dedicarán mayor esfuerzo? Mira, lamentablemente el último año de una administración es un año perdido. Así lo tenemos todos catalogados. Y te voy a explicar porque es un tema completamente administrativo. Tú arrancas el año y en lo que empieza a caer el prediado, en lo que empiezan a arrancar de alguna manera las eficiencias presupuestales y los proyectos, se te atraviesa el calendario electoral y ya no puedes hacer obras, ya no puedes licitar, ya no puedes hacer muchas cosas. Entonces, si tomas en cuenta que el 15 de junio tú tienes que tener cerrado todo. El 15 de junio tú tienes que tener pagados todos tus cortos plazos y tú te tienes que preparar para tu salida. Eso es lo que la ley de disciplina financiera te obliga. Entonces, cualquier persona, cualquier equipo en su sano juicio lo que va a hacer es, ya no vas a pedir crédito, ya no vas a aventarte el tiro de estar buscando endeudarte porque ya no te va a alcanzar a ti el tiempo para pagar. Entonces, en realidad el próximo año es un año en el que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque la gran ventaja que nosotros tenemos es que afortunadamente hemos venido logrando hacer una planeación financiera que precisamente nos va a permitir cerrar bien. O sea, no te vas a encontrar una administración como la que se fue, que por ahí de junio, julio, mayo, ya andaban cascabeleando en absolutamente todos los temas, tuvieron que parar patrullas, no había gasolina, no había absolutamente nada porque lo que hicieron fue manotear durísimo en la campaña. Pues ahí están los gastos de la gasolina. Cuando normalmente tú gastas entre 8 y 9 millones de pesos mensuales, hubo dos meses que se gastaron 18 millones, de ahí salió la gasolina para la campaña. Si no, ¿cómo lo compruebas? Y simplemente lo que yo te puedo decir es nosotros nos vamos a enfocar a seguir haciendo nuestro trabajo, a seguir mejorando los servicios públicos. El equipamiento que necesitamos para limpiar la ciudad requiere de una inversión de unos 30 millones de pesos. Las barredoras las tenemos cotizadas desde el año pasado, pero no hemos podido hacer la inversión. Yo espero antes de que termine el próximo periodo, para mí el 16 de septiembre, pues antes de terminar ese periodo poder adquirir más equipamiento. No hay ninguna barredora en la ciudad, necesitamos equiparnos con más barredoras, tenemos que seguir comprando más camiones recolectores de basura, porque la idea es irnos a la recolección de separación de residuos orgánicos y inorgánicos en toda la ciudad, y para lograr eso necesitamos dobletear el equipo de los camiones de recolección, porque tienes que pasar, evidentemente ahorita en 20 colonias se pasan 3 días a la semana, eso está mal, debemos de pasar dos veces por semana, cuando ya nos vayamos a toda la ciudad, y ya vimos que es posible, la gente si puede separar lo orgánico del inorgánico, no tiene ninguna ciencia, es un tema de voluntad, cuando mezclas lo orgánico con lo inorgánico todo pierde valor, aquí la idea es separar para que lo orgánico se haga composta, y todo lo inorgánico se pueda vender, con eso poderle bajar a lo que se está entregando al relleno sanitario y no tener que seguir enterrando más basura, uno de los retos es cancelar esa concesión del relleno sanitario, lo de Tecmed, nosotros ponemos el camión, ponemos el chofer, ponemos el diésel, están en nuestros terrenos y todavía les tenemos que pagar 5 millones de pesos mensuales por recibirnos la basura, es un absurdo, tiene ningún sentido, no han cumplido con lo que especifica el contrato, no tienen centro de transferencia, están dictaminados y están mal, y en la próxima sesión de Cabildo vamos a iniciar el proceso de cancelación de Tecmed. ese es uno de los retos y creo que eso por ejemplo si lo vamos a alcanzar a resolver independientemente de todo lo demás que se cruza, el calendario electoral, las campañas y sobre todo pues el tema de la obra pública que también nos frena, pero afortunadamente este domingo viene el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos va a entregar el recurso de las calles, entonces son recursos que son muy necesarios y que nos van a dar pues esa gran ventaja de poder empezar las obras cuanto antes. ¿Son 500 millones? Son 500 millones de pesos totales, pero para calles son 175 millones 200, no sé exactamente si nos quitaron o no al final unas calles que estaban ahí observadas, porque vinieron la semana pasada, pero ahí viene contemplada la inversión para la Escuela Probeis en el Estadio Héctor Espino y toda la remodelación del Héctor Espino, está contemplado dentro de los 500 millones el Mirador en el Cerro de la Campana, el Sendero, hay toda una idea de generar una agencia de desarrollo también en la Caña de los Negros con las ciclovías, estamos haciendo una intervención muy importante en la Colonia Las Minitas, también con un mercado, con un nuevo albergue para niños, entonces son como unas ocho obras que se van a hacer y que además pues van incluidos también los proyectos ejecutivos, los gastos de supervisión, etc. Lo único que nosotros vamos a licitar es lo de las calles, todo lo demás lo hace Sedato. Muchas gracias por acá. Amalia Escobar, Gracias alcaldesa. Para preguntarle, ¿cómo va programado el presupuesto para el próximo año? Y si se le ha disminuido las aportaciones federales, ya que se está analizando ya el PES 2021, si usted tiene conocimiento de que algunos ramos han sido eliminados o disminuidos los montos para las aportaciones para la capital de Sonora. Sí, muchas gracias. Bueno, el presupuesto, nosotros estamos ya construyendo el presupuesto del municipio y estamos nosotros contemplando la misma estrategia y es la de no subir impuestos. Nosotros hemos tenido una reducción en la captación del predial a partir de que inició la pandemia, pero sí tengo que decirte que no ha sido una reducción considerable. Lo que ha sido más importante en la reducción ha sido el traslado de dominio, que desde el año pasado cayó. Nosotros hicimos una proyección de captación de ese ingreso. ¿Por qué menciono el traslado de dominio? Porque es el segundo ingreso más importante después del predial. Es el predial y el traslado de dominio. Y el año pasado nosotros hicimos un análisis de cómo venía un comportamiento de los últimos 10 años del traslado de dominio y cayó en 80 millones menos captamos el año pasado. Y este año igual a partir de que inició el proceso del confinamiento, la cuarentena, vimos cómo se desplomó el ingreso del 2%, porque evidentemente pues nadie está comprando bienes y servicios. Creo que si habría que hacer un énfasis en qué nos ha golpeado desde el punto de vista de los ingresos, pues en el traslado de dominio. El presupuesto de nosotros está enfocado el próximo año a fortalecer seguridad pública y servicios públicos. Eso sigue siendo nuestra prioridad. Lamentablemente no tenemos dinero para hacer otro tipo de grandes inversiones. tenemos que concentrarnos en seguir vigilando que no falte el recurso para seguridad, para equipamiento, porque como lo comentabas ahorita, el único recurso que hasta ahora nosotros sabemos que no está contemplado por parte de la federación y que sí lo veníamos recibiendo es el Fortaseg, que de ahí era donde nosotros comprábamos patrullas, comprábamos uniformes, estabas comprando todo el equipamiento de telecomunicaciones, los radios, de ahí pagábamos los exámenes de control y confianza. Entonces sí nos pega durísimo a los municipios que nos quiten ese recurso. Lo que a mí me ha comentado Leonel Cota, que es el secretario del Secretariado Ejecutivo de seguridad pública, es que están en la pelea para poder rescatar ese recurso. Son 4 mil millones de pesos que se reparten en todos los municipios que estamos considerados en el Fortaseg. No estás hablando de 40 mil millones, son 4 mil. Realmente yo creo que hay muchas posibilidades de que sí se pueda rescatar. Si no se rescata, tendríamos nosotros que hacer la inversión porque no podemos dejar de adquirir patrullas. Las patrullas que tenemos hoy son 5 mil kilómetros a la semana, lo que le estamos metiendo a cada unidad. Evidentemente están prendidas las 24 horas, los 365 días del año. Entonces la única manera de evitar que se te vayan al taller es que tienes que tener más equipamiento y poder entonces lograr que en algunas horas pues algunos vehículos no estén transitando y que realmente cada turno pueda tener sus patrullas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y por eso no podemos, nosotros tenemos que contemplar con recursos propios la compra de patrullas. No podemos dejar de comprar. Con Fortaseg o sin Fortaseg nos lo tenemos que hacer. ¿Cuánto sería el Fortaseg? ¿Más de 100 millones? No, no. Nosotros desde que llegamos se nos recortó el 50%. Antes llegó a ser un poco más de 90 millones en la administración pasada. Desde que nosotros llegamos pues ha sido la mitad. Porque se incluyeron a otros municipios que antes no estaban. Entonces pues es la misma cobija, ¿no? Metes a más municipios. Antonio Sánchez Melo, Central Informativa. Adelante, dueño. Alcaldesa, buenos días. Hace dos semanas dijo que se preparaba la gente para un posible rebrote de COVID. ¿Cómo va aquí Hermosillo? Durante el verano usted tomó algunas decisiones que fueron no tanto bien vistas por algunas personas. ¿Qué experiencia le dejó este tema? Y si se da esta situación, ¿qué tipo de medidas volverían a tomar o qué no volverían a tomar aquí en Hermosillo como autoridad? Gracias. Bueno, el COVID no es un tema que exclusivamente sea un tema que nosotros podamos atender. En este sentido creo que la coordinación que se ha logrado y que no ha sido fácil nos permite con el Estado ir tomando decisiones. ¿Y qué pasaría si nos enfrentamos a un rebrote? Tendríamos que tomar decisiones coordinadas. Cuando se generó este órgano intersecretarial para la reapertura que preside Jorge Vidal, ahí empezamos a avanzar. Jorge Vidal es una persona que tiene una gran capacidad y tiene una profunda convicción de que la coordinación sea de adeberas. Entonces, si bien es cierto la decisión de la restricción vehicular fue una decisión sumamente criticada y sumamente cuestionada en redes, yo la volvería a hacer sin duda otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos ahora sí, en aquel momento teníamos sentido común. Hoy tenemos elementos científicos que nos comprueban que lo que está detonando los contagios por sobre cualquier otra actividad es la actividad nocturna. Y tenemos una inversión, tanto el Estado, Hermosillo como vamos, y el municipio donde se contrató a especialistas que están haciendo un análisis de los contagios y la movilidad de los contagios. Y si algo hay que decir es que la actividad nocturna es lo que detona los contagios. Ni siquiera es el trabajo, es la actividad nocturna, la actividad social, la convivencia, esa convivencia de la fiesta, de la pachanga, de la carne asada, del bailongo, de la quinceañera. Esto es lo que nos complica. Entonces, después de algunos meses, ya López-Gatell lo ha dicho en varias ocasiones, a expensas de las decisiones de Hermosillo, que fueron decisiones drásticas, se viene hacia abajo el número de los contagios. Porque durante un mes no hubo vida social. Después de que inició el confinamiento en marzo, en realidad del 16 de marzo al 16 de abril tuvimos un confinamiento real. Pero de mediados de abril en adelante la gente hizo su vía normal. El 10 de mayo todo el mundo en pachanga. Entonces, hasta que nosotros regresamos con la restricción de movilidad vehicular, hasta ahí es cuando se vuelve a hablar de un semi-confinamiento por 12 horas. Yo estoy convencida que eso ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo. Yo entiendo la visión de los doctores. Si tú ahorita entrevistas a un epidemiólogo, un infectólogo, un intervencionista, te va a decir que ahí viene el rebrote. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que la actividad social ya se recuperó. Este fin de semana hubo varias bodas. Y como es en espacios públicos y en espacios abiertos, tú no les puedes negar el permiso. Pero eso no significa que no exista la posibilidad del contagio. Entonces, ahí viene la temporada de béisbol. El hecho de que tú puedas ir a un partido de béisbol no significa que no tienes la posibilidad de contagiarte. Ya es una libertad. Ahora que se abrieron casinos, cantinas, discotecas y fue un escándalo. Estas personas tenían siete meses con sus negocios cerrados. No es tan válido su derecho de trabajar como el de los cines y el de los casinos, el de los gimnasios, el de los restaurantes. Entonces, tú tienes que abrir porque además estás en un semáforo amarillo y no puedes seguirle impidiendo a la gente laborar. Ya es decisión de la gente ir o no ir. Yo no tengo la certeza de que nos vayamos a enfrentar a un rebrote más severo del que ya tuvimos. La verdad es que nadie te puede decir con certeza qué va a pasar. Si también te pones a estudiar y a leer lo que sucede con la influenza. En la época de la influenza también muere gente. Lo que pasa es que nadie le prestábamos atención al tema. Pero hay que ver las estadísticas de cuántas personas fallecieron por influenza el año pasado en México. Y no son pocas personas. Los síntomas son casi los mismos. Dolor de garganta, fiebre, tos, dolor de cuerpo. Casi lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos junto con la Unison haciendo un levantamiento cada 15 días de pruebas rápidas, aleatorias, con una metodología. Es como si hiciéramos una encuesta, pero con pruebas rápidas. Entonces, te dice la Unison. De esta colonia, un señor de 60 años, una muchacha de 22 años. Y así tenemos que ir con el laboratorio Díaz por enfrente. No hacemos nosotros las pruebas y contratamos al laboratorio Díaz. Y nosotros ya tenemos tres levantamientos. De esos tres levantamientos, el porcentaje de gente contagiada en la ciudad de Hermosillo es del 17%. No es menor y es muchísimo más de lo que nosotros tenemos en números oficiales. Si vas a la colonia que te metas, vas tocando la puerta, vas haciendo tu trabajo y es impresionante porque hay colonias donde en toda la cuadra te encuentras una casa así y otra no que se contagió, pero evidentemente nunca tuvieron una prueba. Entonces, en realidad no tenemos nosotros un dato serio, indiscutible, porque pudiera ser no el 17, a lo mejor es el 20 y tantos, 25 de la gente que ya tuvo contacto con el virus. Hay muchísima gente que fue asintomática, que no registra anticuerpos, tú le haces la prueba y ni trae anticuerpos ni estuvo contagiada, pero eso no quiere decir que no haya tenido ya contacto con el virus. Entonces, aquí lo único que nos queda, y eso es algo que yo siempre he expresado, es lo que yo no estoy dispuesta a tolerar es que en Hermosillo la gente ande en las banquetas sin atención médica. Esa es la escena que todos estamos obligados a evitar. No nos podemos permitir eso. Entonces, en la medida en que se vaya subiendo la capacidad ya ocupada de los hospitales, pues ahí es en donde tienes que ir tomando las decisiones. Y así como empezamos de atrás para adelante, ¿no? Yo siempre he comentado que cuando el 50% de la capacidad hospitalaria esté ocupada, ahí tenemos que regresar. Ahora, a cerrar los cines, a cerrar los gimnasios, a cerrar los casinos, obviamente primero empezamos con las discotecas, acaban las bodas, acaban las quinceañeras. Entonces, tienes que empezar a hacer, pues ahora sí que regresar a como fuimos abriendo, pues vamos a ir cerrando. Pero a partir de que tengamos un 50% de capacidad hospitalaria ya ocupada, antes no podemos porque realmente la situación económica que está viviendo la gente afuera está muy difícil, muy complicado. Hay gente que perdió su trabajo y no lo ha vuelto a conseguir. Entonces, sí, por un lado está el tema de salud, pero también por otro lado está el tema de la supervivencia de muchas familias que tienen que seguir trabajando. Gracias, gracias, alcaldesa Arturbo Salcillo de Armosillo. Adelante, Linceo. Presidenta, buenos días. Se vio en las redes sociales este escándalo que ahorita mencionaba de las oficiales tirando balazos, ¿no? En una reunión, al parecer, robaron fotografías con nombres de personas. Desconozco, ¿no? Simplemente ahí están como denunciando, hay gente, ¿no? De manera anónima. No sé si usted ya tenga ese reporte. Y lo de los oficiales de la supuesta mordida, y digo supuesta porque en la imagen estamos viendo una relatoría de una persona que está asegurando que eso está sucediendo, pero en realidad no vemos que se esté dando ese intercambio de dinero o este… La imagen no lo permite, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿usted a quién quiere fusilar de ahí de la policía? ¿Quién es el que va a ser el principal responsable de estas dos situaciones que se está dando con la policía municipal? Y, este… ¿qué confianza tiene usted con la policía? Porque su tuit que usted emitió, pues, se pone usted del lado de la ciudadana que está haciendo la denuncia, ¿no? Pero deja en mal a la policía, ¿no? Porque no le da el beneficio de la duda, muy a pesar de que en el video no se muestra eso, ¿no? Su opinión a las preguntas. Bueno, lo que pasa es que cuando hay un video así, yo me doy a la tarea de investigar, y efectivamente eso sucedió, porque a los elementos ya se les entrevistó, ¿sí? ¿A mí quieras? Bueno, uno de ellos sí, el otro lo negó. Entonces, evidentemente ante una situación así, y si te fijas en mi redacción de mi tuit, dije supuestamente, ¿sí? No lo doy por hecho, porque tengo que cuidar también el proceso que se tiene que seguir en la Comisión de Honor y Justicia, pero ya, este, evidentemente fueron ellos interrogados. Si hay esa llamada, estos hechos fueron el sábado, hay una llamada donde reportan que van a parar a esta persona porque no trae placas. Entonces, no, no, fíjate que yo siempre he sido muy justa, y yo defiendo mucho a la policía, cuando tengo que salir a defenderlos, yo salgo y defiendo, y yo siempre he dicho que no son la mayoría, son unos cuantos. Pero en este caso, pues sí es evidentemente un acto de muchísima molestia, de muchísima molestia, porque si quieren dedicarse a estar haciendo dinero, chingando gente, pues que se vayan por otra parte, porque aquí no es. Yo tengo la tarea de tener que estar mejorando sus condiciones laborales, de buscar que ganen un poquito más, y la verdad es que ese tipo de acciones, pues a mí me molestan mucho. El tema de la policía esta que sale tirando balazos, ese video, según la información que a mí me hace llegar el general Gilberto Landeros, es un video muy viejo. Incluso ella no era elemento cuando hizo ese video. Todavía no era policía. Entonces, de cualquier manera, ella tiene que presentarse ante la Comisión de Honor y Justicia, porque el general va a interponer la solicitud para aclarar los hechos. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Entonces, si hay confianza en la policía, y en dado caso, esta persona que admitió el ilícito, ¿no?, de la mordida, compró su inmunidad, ¿él la va a librar el que echó la cabeza al otro? No, es que es la Comisión de Honor y Justicia la que tiene que determinar quién y cómo se va a culpar y se va a... Mira, el problema ahí es que uno de los elementos tiene 20 años. A ese vamos a batallar mucho para correrlo, porque se van a parar. El otro es muy joven. A ese sí, en la Comisión de Honor y Justicia, podemos lograr su renuncia, incluso voluntaria. Pero es el mismo problema, porque luego hay abogados, yo te puedo jurar ahorita que ahorita ya traen 80 abogados, que a eso se dedican, pues, ¿no?, a tramitarle los amparos a los policías para que no se puedan despedir. Por eso yo insisto, pues, tienen que legislarlos los responsables del tema. Tiene que haber un procedimiento que vaya más allá de los derechos constitucionales laborales. No es un tema de derecho laboral, es un tema de seguridad. Pues no podemos tener esos elementos en la corporación. Gracias, Arturo. Gracias, Presidenta. Evo Nillas de Tugente TV. Adelante, licenciado. Ok. Salida, buenos días. Gracias. Veo un mensaje muy claro en cuanto a la prevención por el lado de la seguridad al inaugurar el centro de adicciones. Sin embargo, te preguntaría o te pediría un mensaje directamente, pues, a esas madres que día a día vemos más que, como tú dices, las cosas vienen siendo culturales, como en el caso de la basura, que la gente no hace caso y siguen tirando en los terrenos baldíos y todo eso. Pero en el lado de la prevención, los niños cada vez se ven más en las fiestas infantiles, conviviendo con adultos que están ingiriendo bebidas y escuchando narcocorridos. Es un tema muy recurrente y muy triste, dado que los adultos ya estamos muy contaminados, pero pues los niños, ¿no? Sin embargo, ya sería un tema, pues, de crear ciertamente matriarcados, porque pues en la casa es donde se contaminan. No nada más echar la culpa a la autoridad, sino pues también que los ciudadanos puedan poner su granito de arena. Y estas conductas cada vez son más recurrentes, directamente a esas madres, ¿qué les dirías en este tema? Bueno, yo creo que hay que decirle a las madres y a los padres, ¿no? Porque el tema aquí es que tanto mamá como papá tienen una obligación de proteger, de cuidar y de educar y de amar a sus hijos. Hay un problema de adicción muy fuerte en adolescentes, muy fuerte, muy fuerte, desgarrador. No, no estás hablando de universitarios, ni estás hablando de muchachos que van en prepa. Estás hablando de adolescentes, de niños, de 12 años, de 13. El tema del narcomenudeo es un tema muy fuerte en Hermosillo. Y desgraciadamente ahí la reflexión, por supuesto, lo hemos dicho en todos los barrios que vamos, la mamá y el papá, ¿dónde están? Porque esos niños tienen mamá y papá, en teoría. El punto es que muchos padres también ya son adictos. La mayoría de los niños adolescentes o de los menores infractores que están llegando a las comandancias por multas ya, pues ya están robando la pila del carro, la manguera, etcétera. Cuando buscas a los padres, la mayoría tienen a sus padres en situaciones muy complejas, ya no hay una red de soporte familiar. Entonces, aquí por eso el tema tan delicado de no hacer, ¿verdad? De no hacer y de seguir todos consecuentando y siendo cómplices callados de la degradación de nuestra comunidad. Porque en la medida en que haya más gente adicta, va a haber más niños adictos y luego más adolescentes adictos. Y aquí hay un tema muy delicado. Entonces, sí la clínica de adicciones es, en lo personal, un proyecto que a mí me llena de ilusión, pero pues tendría que estar abriendo mañana 20 más y en un año otros 20 centros de rehabilitación. Porque ese centro tiene capacidad de 86 nada más. Entonces, este es un tema de hacer familia, de hacer familia. Ahora, estamos hablando de dos tipos de familia. Estas familias en donde los papás ya son adictos y por lo tanto los hijos también. Pero luego hay otra parte de lo que tú comentabas ahorita, en las reuniones de adolescentes, en las fiestas, donde ya hay cerveza. No debe haber cerveza. Aquellos padres y madres que permiten a sus hijos de 14, 15 años estarse echando una cerveza, sus padres están mal de la cabeza. No deben permitir los padres de Hermosillo dejar que sus hijos fumen y tomen antes de los 18 años. No puede ser posible. Entonces, el llamado obviamente tiene que ser a que después nos estén quejando, porque no somos las autoridades los responsables de andar educando a chamacos. Son los papás y son las mamás los que tienen que cuidar a sus hijos. Ya me viera yo andar dejando que el Jorjito va a cumplir 14 años, llegue un día y me diga que estuve en una fiesta donde se echaron una cerveza, pues no. La verdad es que no es un tema menor. Y luego viene esta complacencia de los padres, ¿no? Borrachos, pues, ¿no? Que no pueden estar en la carnita asada si no se están echando una chela y dos y tres y cuatro y cinco. Y ahí está viendo el niñito y luego el adolescente. Después, ¿con qué cara el hijo no se va a tomar una cerveza, pues? Ay, qué bonito. Pero hay una cerveza más triste que es la piñata del niño y está todo descendiente. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que estamos mal, pues, estamos mal. A ver, la fotografía de la fila comprando cerveza, que no se nos olvide, pues, estamos jodidos. La gente ya no sabe convivir y pasarla bien si no se echa una cerveza. Es un problema, es un problema gigantesco. El alcoholismo es la principal enfermedad que tenemos en nuestra sociedad. Y mientras el alcoholismo se siga aplaudiendo y se siga permitiendo y no pasa nada y está muy bien, si yo nomás pisteo los fines de semana, pues es que estás alcohólico. Si tú no puedes dejar de beber, es que ya tienes un problema de alcoholismo. Nada más pisteo los viernes, los sábados y los domingos, pues estás jodido, pues. Muy bien, gracias. Gabriel Benítez Carrera. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo. Bienvenida, presidenta. En materia de deuda, ¿cómo va a quedar Hermosillo? Se dice que es una de las ciudades más endeudadas en estos momentos de México. ¿Cómo la recibió y cuál es el futuro que le depara en este renglón para la ciudad? Si sería una carta fuerte de presentación, pues bajarla o mantenerla sobre una posible reelección. Mira. Gracias, Ángeles. El tema de la deuda es un tema muy fácil. Si no tienes dinero, no la puedes bajar. Y si tienes dinero, pues evidentemente habría que abonar la capital. Hermosillo debe un poco más de cuatro mil millones de pesos en los estados contables. Cuando tú ya sumas todas las deudas de proveedores que me heredaron, de cortos plazos, de deuda a largo plazo, etc. En lo que va de la administración hemos logrado bajar doscientos doce millones de pesos de esa deuda. No hemos adquirido nueva deuda a largo plazo. Y la verdad es que no la vamos a adquirir. Porque evidentemente, pues lo poco que pudiéramos nosotros endeudarnos no va a solucionar ningún tema de fondo. Entonces, no creo que tendría ningún sentido contratar deuda a largo plazo. Lo que evidentemente tenemos que hacer, pues, es generar esos recursos para poder abonar la capital. La pregunta expresa a las calificadoras que por ley tenemos que contratar, nos dice en su último dictamen que de tener una calificación negativa, pasamos a una calificación estable. Y cuando haces la segunda pregunta, ¿y qué tengo que hacer para pasar de estable a empezar a tener, pues, triple B y después triple A? Me dicen, pues, la única ahora sí es que le abones a capital. Entonces, la única manera de abonarle a capital, la única, la única ruta que yo veo posible es que se nos pudiera apoyar por parte de la federación regularizando algunas hectáreas que son terrenos federales y que una vez que pasan a ser patrimonio en municipio, pues, se pudieran vender con este fin, ¿verdad?, el de abonarle a la deuda a los bancos. Porque esa deuda es la que nos tiene evidentemente, pues, muy estrangulados. Entre los 35 y 36 millones que se pagan a la quincena, que, por ejemplo, esta quincena no le vamos a poder pagar a todos al mismo tiempo. Vamos a empezar pagando policías, bomberos, personal sindicalizado, y al final vamos a dejar a todo el personal que es de confianza. Porque al día de ayer teníamos en los saldos de nuestras cuentas 21 millones de pesos. Eso era el saldo de todas las cuentas del municipio al día de ayer. Y se nos vencen cortos plazos y se nos vencen otros compromisos. Entonces, con los ingresos propios no nos vamos a ajustar, pues, para completar los 35, 36. Tenemos que esperar el viernes que nos llegue a recursos federales. Entonces, el tema de la nómina y el tema de los recursos que se nos quitan en automático, porque ni siquiera los vemos. Desde la Secretaría de Hacienda descuentan todos los pagos a los bancos y ya solamente nos mandan, pues, lo que resta de recursos federales. Y con eso nos estamos acompletando para pagar nóminas y, pues, los gastos corrientes, que es lo más difícil, ¿no? El diésel, la gasolina, eso es lo más alto. A veces, en algunos meses, talleres también se nos elevan, dependiendo si se nos llegan muchos camiones o... Porque, pues, de la flotilla de camiones de colectores, no más 30 son nuevos, los otros 40 son tan muy viejos. Entonces, yo creo que vamos a dejar, pues, evidentemente estable en el sentido de que ya está calificada, no lo digo yo, ya está calificada por una calificadora financiera, las finanzas del municipio estables, estables, estancadas, ¿no? Estables en nuestro cuarto lugar a nivel nacional en deuda pública. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, Gabriel. Sería Samuel, Valenzuela, desde Londres y el portal de la gente. Adelante. Celina, la vida de los partidos es complicada y muchas veces ríspida. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál fue tu reacción ante lo que dijo Bernabé Arana ahora cuando proponías tú en tu informe el fusilamiento de narcos y que se te echó encima este señor? No sé quién es tú. Es el subdelegado de Bienestar del Sur de Sonora. Ah, ni lo conozco. Y si tienes previsto, si vas a continuar dentro de tus planes de reelección o de buscar una candidatura o lo que sea, ya tienes un diagnóstico y qué planes para eludir el tribalismo que se da en Morena y en partidos, particularmente como PRD Morena, que ellos se fueron para allá. Bueno, sabemos que en el PAN también había esas pugnas, pero ahora bajo esa perspectiva, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo la verdad es que yo tomé una decisión hace mucho tiempo atrás y yo estoy convencida de no tienes tiempo de estar metida en grillas y estar trabajando. Yo me meto muy poco en temas de la vida interna en Morena, muy poco. Hay un nivel de discusión que la verdad, siendo muy honesta, pues no es un nivel de discusión al que a mí me llame la atención, pues meterme, ¿no? Porque no se está hablando de los grandes proyectos o de las grandes estrategias. Hay demasiados chats muy agresivos de gente que ofende todo el día. Hay mucha gente que sinceramente no entiende, ¿verdad? Que una cosa fue fundar un partido y otra cosa es ser gobierno. Y están resentidos porque no se les dio trabajo en el gobierno federal y están resentidos porque no se les tomó en cuenta. Entonces, la verdad es que la vida institucional de Morena, yo evidentemente siempre he tenido muy buena relación con el dirigente de mi partido. Tengo una buena relación con todos los actores y no me meto en problemas, sinceramente. Porque a mí tampoco vienen y me ayudan, ¿verdad? Es decir, aquí la que está poniendo el lomo todos los días soy yo, pues. Y si la marca Morena está como está hoy calificada en Hermosillo, en gran parte es a este trabajo que hemos estado haciendo. Gané por la ola Morena y gané por el proyecto López Obrador. Pero hoy, lo que hoy es Morena en Hermosillo, la aprobación que tiene el gobierno de Morena es un trabajo que he encabezado. Y si yo me hubiera distraído preocupándome por todas las grillas de toda la gente, pues no hubiéramos podido haber logrado arribar a un segundo año con resultados tan sólidos y que están a la vista de mucha gente. Es muy difícil, es muy difícil transitar porque dentro de Morena hay demasiados agravios. Entre los mismos compañeros que se dicen fundadores, hay gente que tiene muchos agravios. Entonces, yo he venido tratando de entender por qué esa confrontación tan dura, tan sin piedad, ¿verdad? Hay gente muy, muy negativa. Entonces, yo he venido entendiendo que hay problemas que son históricos, ¿no? Una izquierda que tiene una historia. ¿Se dedican más a pegarse entre ellos que a hacer trabajo social? Yo la verdad es que yo prefiero no meterme en esos problemas. Yo respeto. Y ya estoy muy acostumbrada a que a mí me estén pegando día, tarde y noche y no pasa nada, ¿verdad? Y ya está, finalmente, es parte de ese grupo de gente que no quiere reconocer todos los logros que tenemos. Gracias, Presidenta. Samuel, ¿listo? Luciano Sabatini, Genta de Imposón. Adelante. Gracias, Alfredo. Célida, a ver, vamos a situarnos. Está en el Congreso de la Unión, muy próxima, bueno, ya inmersos en la discusión del presupuesto para el año que viene, que ya muchos sectores han denunciado los recortes que vienen, incluso la gobernadora ha mostrado su preocupación al respecto. Se echa en falta un poco la postura de los alcaldes. Todavía no se han visto alcaldes importantes de la entidad denunciar, tú ahora decías lo de Fortasec, que es una realidad muy necesaria, pero sobre todo el tema para obra. Este año se consiguieron estos 500 millones extraordinarios, extraordinarios, pero no venían inicialmente reflejados en el presupuesto, ¿no? Entonces, no sé si te preocupa o cuánto te preocupa el próximo presupuesto en lo que refiere a Hermosillo, si temes que vaya a quedar así y haya que nuevamente estar tocando la puerta del secretario de Hacienda para conseguir recursos extraordinarios y sobre todo cómo ves, o si ya has podido platicar, cómo ves la labor de los diputados federales que tocan a Hermosillo, si has podido platicar con ellos, qué disposición, porque inicialmente públicamente pareciera que están contentos con el proyecto de presupuesto que mandó la federación y que no le van a cambiar ni una coma. No sé si tú tienes otra percepción o que has podido platicar con ellos. Bueno, es que yo estoy feliz, pues no, yo no la hago de tos porque yo estoy encantada. O sea, después de que el primer año a mí no me tocó nada para obra, yo nomás veía al Santos y al Cuyol muy contentos, pues, ¿no? Y uno nomás mirando como el chinito. Entonces, ahora que nos toca a nosotros, hay una inversión en Agua Prieta, hay una inversión en Cajeme y en Hermosillo, pues la verdad es que estamos, yo estoy feliz, yo no tengo nada que reclamar, al contrario, ¿no? Tengo mucho que agradecer. Y qué bueno que se nos tomó en cuenta en este recurso extraordinario. Sobre el tema del recurso federal como tal, no está mal para Sonora, ¿eh? Viene un dineral para todo lo que se comprometió el presidente con los yaquis. Es impresionante todos los miles de millones de pesos que van a invertirse. Entonces, yo creo que en todos los gobiernos federales hay apuestas y hay inversiones. Este gobierno no ha hecho una mala inversión. Por el contrario, ha invertido mucho más en Sonora que cualquier otro presidente de la República. El tema es que están invertidos en los programas sociales. Y es otra visión. Ahora, yo en lo personal te puedo decir que tengo una extraordinaria relación con los diputados federales, con unos más que con otros. Pero con Lorena Valles, con Javier Lamarque, que son con los dos diputados federales con los que yo más platico, es una visión diferente, pues, porque aquí lo primero que hay que salvaguardar es la operatividad también del gobierno federal. O sea, el año que viene es un año muy difícil económicamente. Hacía muchísimas décadas que no se enfrentaba a una situación económica como la que se va a enfrentar. Y es evidente que tiene que haber recortes. Entonces, afortunadamente a Hermosillo no le va a afectar, porque yo te lo digo, incluso si no se rescata el Fortaseg, nosotros vamos a tener capacidad de seguir equipando a la policía municipal. Entonces, yo estoy contenta, estoy muy contenta con la inversión que se va a hacer en Hermosillo. Estoy muy agradecida con el presidente. Ahora sí que cada quien habla como le va en la feria y a nosotros nos está yendo bien. Gracias, gracias. Gracias, Thiago. Claudio, Juan Salón, Marquesina Política. Adelante. Gracias, Claudio. Bienvenida a Salida nuevamente. Gracias. Qué gusto. Hoy, en el portal La Silla Rota, manejan nuevamente la cuestión de la candidatura de Morena en Sonora. Y siguen mencionando, efectivamente, a Alfonso Durazo en primera instancia, pero también nos descartan a Ana Gabriela Guevara y mencionan también una tal Salida López. Aquí, Hermosillo. O sea, tu nombre sigue estando en la palestra, en este sentido, aunque ya se ha dicho que es el virtual candidato Alfonso, pues bueno, hasta que no haya un nombramiento oficial, ¿no? Bueno, esto ya está definido. ¿Cómo ves tú eso? Que sigan mencionándote. Si tú estás interesada en ello, en un momento dado, se habla aquello de la exigencia también, donde está ahora en la cuestión electoral, de las 15 lugar naturas en disputa, tiene que ser 7 u 8 para mujeres, ¿no? Que en esa situación se abra más la posibilidad para que te pudieran considerar como una alternativa. Es decir, ¿quieres tú que esté Célida López? ¿Crees tú que va a estar en las boletas de una u otra manera en el 2021? Bueno, mira, no me sorprende que mencionen a la alcaldesa de Hermosillo, porque siempre los alcaldes de Hermosillo han sido mencionados, históricamente. Es parte de una cultura sonorense, electorera. Toda la vida, todos los alcaldes en turno han sido incluidos en las encuestas. Eso es un tema normal. Por eso no me sorprende y no debería de sorprender a nadie. El candidato a la gubernatura de Sonora es Alfonso Durazo y eso es algo que siempre nosotros, al menos los más cercanos a Alfonso Durazo, lo hemos visto y lo hemos defendido como un proyecto sólido. Es lo mejor que le puede pasar al Estado de Sonora. Yo sí estoy convencida de que la cercanía que tiene Alfonso Durazo, la amistad cercana que tiene con el presidente, va a ser de mucha ayuda para poder sacar adelante al Estado. Se sabe poco, se dice poco y no soy yo la que tiene que decirlo, pero hay graves problemas financieros en el Estado. Graves problemas financieros en el Estado. Y son mucho más graves que como terminaba el sexenio pasado. Entonces, realmente Alfonso va a requerir de ese apoyo y ese respaldo del presidente de la República. Yo también tengo que decirte que en aras justamente de esto que comentábamos ahorita, en Morena la única persona en el Estado que puede lograr que se sumen absolutamente todos los liderazgos en torno a un proyecto, el único personaje en Sonora que puede lograr esa unidad es Alfonso Durazo. No hay nadie más. Y yo entiendo y yo respeto la aspiración de Ana Gabriela, pero no tiene ninguna posibilidad Ana Gabriela de ser apoyada por Morena en Sonora, porque no es bien vista en Morena. Y porque no la van a abrazar los diferentes liderazgos de Morena, tampoco lo harían conmigo. Es decir, no quiero que se tome de manera despectiva. Se construyó Morena en una ruta en la que el líder fue Alfonso Durazo. Después de él no hay nadie que pueda lograr esa unidad. Ni Ana Gabriela, ni Célida López, ni absolutamente nadie más. Entonces, dicho esto, jamás me he visto en una boleta hacia la gubernatura. Nunca me han visto a mí distraída. Si me han visto los retos que me digan, un solo día que me hayan encontrado mal parqueada o fuera de Hermosillo, yo no me he movido de Hermosillo. He estado enfocada en sacar mi tarea. Y la verdad es que sí agradezco que se me tome en cuenta, pero sería muy ilusa y muy irresponsable pensar que me están tomando en cuenta porque me llamó Salida López. El tema es que siempre a los alcaldes de Hermosillo, por ser la capital, los meten en la encuesta. Eso es algo natural, es de saque. Entonces, con los pies en la tierra, bien consciente de hecho, de todo esto, yo no tengo ninguna posibilidad de ser candidata a la gubernatura. Voy a estar, como se los comenté en un principio, sí, trabajando muy duro. Ojalá que en Morena se permita la reelección y si es así y tengo las posibilidades, con mucho gusto competiría. Entonces, si aparezco en una boleta contestando tu última pregunta, Gerardo, sería como candidata a la presidencia municipal. ¿No a Diputación Federal ni local? No, no me gusta la Diputación Federal, no me interesa. ¿La local? Pues ya fui diputada local. Es que, ¿sabes qué? No se ve bien. La ciudad de Hermosillo es la segunda posición más importante en el Estado. Después de la gubernatura, la alcaldía de Hermosillo es la posición de más responsabilidad. O sea, aquí vive más del 30% de la población. Entonces, un alcalde que tira el changarro por irse por una diputación, la verdad es que se me hace muy corriente, a mí muy irresponsable, muy chafa. Entonces, te tienes que quedar a cerrar, a terminar el compromiso que te dio la gente. No puedes tirar la alcaldía por, ¡ay, quiero ser diputada! Pues no, o sea, te quedas y terminas, o te quedas y, pues, buscas la reelección, ¿verdad? Creo que esas son las dos cosas. Sí, en algún momento dado, yo también lo he dicho, yo encantada de sumarme también al equipo de Alfonso en el gobierno del Estado. Hoy no tengo ningún problema. Me siento con la capacidad de sacar adelante la secretaría que me dé. Eso mismo. Es cierto. Gracias. Presenta, pues, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber tu punto de vista. Después de dos años al frente de Hermosillo, como lo encontraste en las campañas, pues, traías un tema, un discurso fuerte, no es lo mismo criticar que hacer hasta una pandemia de hace 100 años que no veíamos o que puedo enfrentar, ¿qué cambiarías en esos tiempos? Ah, como tienes la experiencia ahorita con todo lo que has vivido. ¿De mi discurso de campaña? Sí. No, nada. Al contrario, le hubiera echado más ganas. El combate a la corrupción que nosotros dijimos que íbamos a hacer nos quedó corto con todo lo que encontramos. El tema de seguridad, lo mismo, ¿no? Realmente nos quedamos cortos. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos avanzado en todos los rubros, ¿eh? Si te metes a la colección de basura, a la policía, al tema de tesorería, sistemas de nóminas, transparencia, obra pública, todo. Yo la verdad, lo que sí me cuestiono es qué hicieron con mi dinero. Los dos créditos que pidió el sexenio pasado, los dos, 150 millones y 350 millones, los dos están observados por la Auditoría Superior de la Federación. No por mi Contraloría, por la Auditoría Superior de la Federación. Y hay investigación abierta porque se gastaron el dinero en todo menos en obra pública. Yo no sé por qué contrataron obra pública. El problema es que la gente no sabe trabajar si no tiene dinero. El reto es trabajar con poquito, con lo poquito que hay. Si tienes 50, 60, 100, 120 millones, eso hay que estirar la liga y hay que repartirlo. Ah, no, pero pues era... Y la verdad, con todo respeto, ¿eh? Pero también yo cuando veo la situación, ¿por qué pidió deuda el sexenio pasado? El trienio pasado y el antepasado. Desde Javier Gándara no había necesidad de pedir deuda pública. Si les ayudaron muchísimo. La Federación les mandó recursos, les dio recursos el Estado. ¿Por qué se endeudaban? No había necesidad de endeudarse. Porque además las obras, un cochinero, muchas de las obras que yo tuve que hacer, ya las habían hecho ellos hace dos, tres años. Pero meten una carpeta de este pelo y una base de este pelo porque ahí es donde está la mochada. Pero si tú haces bien los recarpeteos, un buen recarpeteo te tiene que durar 30 millones, 30 años. 30 años. Eso te tiene que durar. No tiene por qué durarte menos. Y un recarpeteo, un recarpeteo, o sea, no nuevo, un recarpeteo te tiene que durar de cinco a ocho años sin darte un solo problema. Porque hay que fresar y hay que meterle buen material. El problema es que en la obra pública siempre hay mucha gente que anda tratando también ahí de llevarse algo. ¿A quién quiere llevarse algo para su molino? Todo el mundo. No está fácil, no está fácil. Yo por eso convoco a la ciudadanía a que nos siga ayudando a pagar el predial. Todavía nos falta que mucha gente nos pague el predial. Pues hemos logrado avanzar. Nosotros hemos logrado avanzar. Ya pasamos, el año pasado traíamos un muy buen récord, 56%, 57% de la población pagó el predial el año pasado. Cuando nosotros llegamos había menos del 50%. Entonces, llegamos casi al 57% de pago de predial. Entonces, todavía hay un porcentaje muy grande de gente que vive de a gratis, pues no. No, pues no. Recoléctame la basura gratis, quiero policías gratis, bomberos gratis, quiero pavimentación gratis. Pues no. El único, el único recurso que ponen las familias de Hermosillo para tener mejores servicios públicos es su predial. Entonces, es un tema de responsabilidad cívica. El predial no nos debe ni de doler, nos debería de dar gusto pagarlo, ¿no? Tres preguntas para irnos. ¿Quién es tu primero? ¿Más? ¿Más preguntas? Adelante. Mencionados ahorita, pero que finalmente, el domingo viene el peje y te va a soltar ya la lana tan largamente prometida, ¿no? Sí. Como Santo Tomás, no nos estaríamos, pero bueno. Sin embargo, de 500 millones, tu estimación inicial era tu plan para poner Hermosillo en regulares, tampoco óptimas, ¿no? Pero en regulares condiciones en materia de pavimentación, recuperación de carpetas, era de 500 millones. Y ahorita me hablan de que, bueno, finalmente van a ser 175, 72 millones para él. ¿Quedas corta? Bueno, luego de eso, vas a reactivar tu propuesta que ella de vender en los terrenos de aquí de la Sauceda. Y si para esto, pues tendrías que hablar con tu amiga Wendy Biseño para que no estén desbloqueando. ¿Qué me podrías explicar sobre esto? No, mira, sobre el tema de la venta del cárcamo, justamente eso era más o menos lo que nosotros íbamos a ingresar. O sea, 170 millones de pesos, entonces la venta del cárcamo por lo pronto no se retoma. Esa fue la intención del presidente, ¿no? No vender los terrenos y él nos iba a dar ese recurso. Para dejar la ciudad más o menos bien, se ocupan un poco más de 3 mil millones de pesos. Entre 3 mil 200 y... No, sí, porque es que hay colonias que no tienen pavimento. Mala deuda. Para pavimento, o sea, lo que necesitaríamos para atender las colonias que no tienen pavimento y rehabilitar el pavimento que hay ahorita, ocupas un poco más de 3 mil millones de pesos. Entonces, esto es un tema que tiene que seguirse trabajando, se tiene que seguir haciendo inversión, una inversión cuidada, porque hay algunas inversiones que si le metemos concreto hidráulico, pues te olvidas del tema por 40, 50 años. En algunos cruceros lo hemos hecho. Y yo la verdad es que siempre se dijo, y yo siempre peleé, que los 500 millones fueran para calles, pero el programa de mejoramiento urbano contempla otras acciones. Entonces, pues evidentemente es de muchísima ayuda esto. Y una vez que hemos visto los proyectos, la verdad es que van a ser proyectos que van a generar pues más espacios públicos para la gente, espacios públicos dignos. Y creo que también eso le urge a Hermosillo, ¿no? Luciano, rapidito. ¿No hay don Caldera, Caldera, Caldera? No, 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 no se retoma la venta del caldo. No hay posibilidad. ¿No ganó la venta? No sé si la diputada tiene algún interés en el tema. ¿Le ha dicho lo que está planteando ahí esta persona? No sé, nunca he hablado con la diputada del tema. Delidad, solo pulsar tu opinión con respecto a un tema que ya te has conocido en otras ocasiones, pero que viene a colación por la actualidad, el tema de la manifestación de los feministas de ayer. ¿Cómo ves ese movimiento, que es un movimiento finalmente internacional, y tu postura sobre todo con respecto a lo que pasa en la ciudad, el vandalismo y todo cuando se dan estas manifestaciones? Bueno, mira, yo como mujer tengo que decirte primero como mujer. Esta es una opinión como mujer, no como alcaldesa, como mujer. Las mujeres tenemos la libertad de decidir si deseamos ser madres o no. Eso es indiscutible, eso nadie lo puede cuestionar y nadie lo puede juzgar. Creo que también en esa plena libertad que tenemos las mujeres, puedes tomar la decisión de cuidarte o no para quedar embarazada o no. O sea, también hay que ser bastante justas en este tema, ¿no? No solamente es hablar de mi libertad para tener una relación sexual, mi libertad para decidir ser madre, mi libertad para tener una relación sexual y protegerme para no quedar embarazada. Esa también es una libertad de la que pocas veces se habla, ¿no? Tú tienes una libertad plena de hoy ir a comprarte unas pastillas anticonceptivas y utilizar el condón, el preservativo. Es decir, hay demasiadas cosas que a mí me llaman mucho la atención de todas estas nuevas maneras de exigir, porque creo que no estamos en pañales, en información. Las mujeres hoy tenemos, desde muy jóvenes, muchísima información. Entonces, lo que yo siempre comentaría respecto a este tipo de manifestaciones es yo tengo que tener el deber, ahora sí como alcaldesa, de siempre llamar al diálogo y a la conciliación y veo a veces en este tipo de manifestaciones una violencia innecesaria, una violencia innecesaria, porque creo honestamente que es muy diferente una manifestación cuando se habla de los feminicidios, en donde entiendo que hay un profundo dolor, un profundo agravio. Ahí, incluso, aunque no es correcto, pues obviamente el vandalismo de edificios pudiera hacer que lo comprendas un poco más. Pero el día de ayer, que se quiebran vidrios, que se pintan edificios, me llama mucho la atención que se tapen el rostro. Yo soy una mujer sumamente combativa, siempre he sido, y nunca me he tenido que tapar el rostro. ¿Por qué se tapan el rostro? Es una pregunta que hago como presidenta municipal. Me llama mucho la atención que oculten su rostro. Porque si es una causa tan legítima para ellas, ¿por qué ocultar su identidad? Ahora tiene el pretexto del COVID, ¿no? Bueno, es que pudiera ser, sí, pero no necesariamente. Es todas vestidas de negro. Me llama mucho la atención. Hay demasiados símbolos en la manifestación. Y yo lo que diría es, el amor hay que vivirlo en su plenitud. Y si para vivir el amor en plenitud, pues queremos tener relaciones sexuales y no queremos quedar embarazadas, pues el mensaje tiene que ser, hay que cuidarse. ¿Pero quién gobierna Hermosillo? ¿Quién protege los edificios? Es la pregunta. ¿Por qué ellas pueden hacer destrozos y no hay consecuencias? Es la pregunta. Mira, hubo una reunión y cada quien sí va a ser responsable de sus edificios. ¿Sí? Sí, claro. Nada más, Tantito. Permítame, el iniciador. Si no, Samuel no va a preguntar. No, ya no. Ya no. No, eso de los programas era porque lo que le pasó a la muchacha esta que denuncian a Claudia Sheinbaum, que hasta el trabajo perdió, porque hoy la reconocían. Muy bien. Gracias. ¿Mensaje final, si quieres? Me quedo con una pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.